El Evangelio de hoy está tomado del comienzo del capítulo número 15 de San Lucas. La imagen de nuestro Señor, la parábola que nos presenta, es absolutamente hermosa. Este es el buen pastor que deja 99 ovejas en el campo por buscar a la oveja descarriada. Demos una mirada un poco más próxima a este texto del Evangelio para ver qué nos puede enseñar. Por supuesto, lo primero que nos enseña es que la misericordia de Dios es inmensa, es inmensa. Y esa misericordia lo pone en camino para buscar la oveja descarriada. Realmente uno se llena de admiración, uno se conmueve cuando uno se da cuenta todo lo que Dios ha hecho por salir al paso, por hacerse en contradizo, por llegar hasta donde está el que había pecado, el que se había alejado de Él. Así que la primera lección es la misericordia. Pero hay otra lección que no debemos perder. Pongámonos en la situación de las 99 ovejas. Para las ovejas, la presencia del pastor es una garantía. Garantía de defensa, garantía de descanso, garantía de buen alimento, por mencionar sólo algunos puntos. Cristo en esta parábola de las 99 está haciéndonos ver la relación que hay entre misericordia y sacrificio. Es decir, de algún modo, el sacrificio de las 99 que se quedan sin el pastor y que por esa razón van a tener menos o peor alimento, menos o peor descanso, menos o peor protección, el sacrificio de esas 99 es parte de la misericordia que sale a encontrar a la que se había extraviado. Lo que quiero decir es que el amor de ese pastor va acompañado por el sacrificio de esas 99. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque nos está diciendo que el mensaje de Cristo no es solamente para el pecador, para decirle yo te estoy buscando, lo cual es cierto y lo cual es de una ternura infinita. Pero el mensaje no es solamente para el pecador. El mensaje también es para aquel que ha salido del pecado. Ahora que saliste del pecado, hay para ti una cuota de sacrificio. Menos o peor alimento, menos o peor descanso, menos o peor defensa. Hay un sacrificio para ti y ese sacrificio tuyo es parte de la misericordia de la iglesia. Como cuando en una diócesis hay una abundancia de sacerdotes, lo cual podría garantizar una vida un poco más descansada tal vez para los que están en esa diócesis, porque pueden atender mejor las parroquias, porque tienen menos sobrecarga pastoral. Pero que hermoso, cuando una diócesis que tiene buen número de sacerdotes dice, pues vamos a prestar una ayuda misionera y nos vamos a lugares donde hay menos vocaciones y nos vamos a lugares que seguramente son menos cómodos. Y por supuesto los que se van nos dan un gran testimonio. Pero atención, los que se quedan también hacen un sacrificio. En resumen, la misericordia la recibimos gratuitamente, pero para participarla, para darla, hay también una cuota de sacrificio. Y bendita cuota de sacrificio. Porque a través de ese sacrificio, el amor de Dios se hace patente para los que estaban excluidos, para los que estaban alejados.